¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un video nuevo para el canal. Yo soy Aleisa y el día de hoy vamos a estar creando una habitación para peques, chicos. Específicamente en este espacio que ustedes ven acá, pues lo voy a estar utilizando para poder crear la habitación para mi hija pequeña. Entonces, chicos, ahora sí, pues vamos a empezar y vamos a tener que cambiar los colores de la pared. Así que eso será lo primero que vamos a hacer, chicos, y voy a estar utilizando este color como medio naranja, pero tirando a salmón, algo así. Y en esta zona de aquí voy a estar colocando este color de madera y al piso un color más clarito para que ilumine nuestra habitación. Y pues ahora me voy a ir a la bodega, chicos, a este espacio de aquí, porque aquí tengo los implementos que voy a utilizar en el espacio que estoy adecuando para mi pequeña hija. Y miren, tengo aquí estas cortinas. La habitación es totalmente gratis, chicos. Son todos los objetos que tenemos gratis en la casa, así que no deben de comprar ningún paquete. Entonces, voy a poner esas cortinas por ahí y miren este sillón aquí que ve a la ventana para que, pues, ahí podamos dormir al bebé y sea un ambiente muy, muy agradable. Por acá voy a estar colocando este, esas como toallas, ese cestito de toallas y también voy a colocar aquí esta mesa, chicos. Ahora sí, pues voy a seguir trayendo todos los objetos para poderlos acomodar de una vez y ustedes vayan viendo cómo nos va a quedar nuestra habitación. Traemos todos estos closets que también los voy a utilizar, pues, para colocar la ropa de mi hija. A ver, vamos a irlos acomodando de una vez para hacernos espacio y luego colocar las demás cosas. Coloco este por aquí. A ver, por acá vamos a poner como que el espacio de los zapatos. Creo que ahí va bien, chicos. Hasta el momento creo que ya está tomando forma. Esta alfombra que es un poco más grande la dejamos ahí en el centro. Por acá voy a colocar esta gavetera y acá va a ir la cuna en la alfombra. Tenemos por aquí este cochecito que lo vamos a poner ahí como de decoración. Y creo que ahora sí traemos las demás cosas que vamos a estar utilizando, como estos cuadros de decoración. Vamos a utilizar también este de aquí, este otro. Y aquí tenemos los objetos para terminar de decorar, pues, nuestra habitación para peque. A ver, esta como lunita la voy a dejar ahí y esto así, chicos. Un poco indistinto para que se vea, pues, más bonito. Ok, de este lado, en esta caja, tengo lo que serían los accesorios y ropa para mi pequeña. Entonces, ponemos los zapatos aquí en los estantes. Listo, por acá tenemos otro par de zapatitos y otro par. A ver, tratemos de colocarlos igual. A ver, este no sé por qué está volteado, pero bueno, no importa. Ahí se va a quedar. Ahora, por este lado voy a colgar lo que serían las camisetas, la ropita de mi bebé. Al lado izquierdo, las chaquetas, las chamarras, las chompas, como ustedes las conozcan. Listo, ahí lo tenemos, chicos. Por acá vamos a colocar algunos pantalones. Por acá también vamos a colgar los shorts. A ver, no se me quiere colgar este de aquí. A ver, a ver, cuélgate. No se cuelga, chicos, no sé por qué. Por acá voy a colocar... ¡Uy! Se fueron para atrás, ¿vieron eso? Hay un book ahí. Pero vamos a colocarlos de este lado para que cuando los ponga arriba no se escondan. Listo, ahora sí, lo hemos logrado, chicos. Por acá voy a colocar otra blusa. ¡Ay! No sé por qué no se cuelga la ropa. Pero bueno, no importa. Seguimos poniendo más objetos. Estos que están aquí son los que tienen que ir colgados acá, pero no se quiere colgar ninguno. ¡Ay! Al fin, este ya se colgó. Este también. Bien. Nos falta únicamente estos dos de acá, pero no se cuelgan. Bueno, ya ni modo. Lo vamos a dejar ahí abajo. Ya luego lo estaremos acomodando. A ver si es que se puede, chicos. Esto de aquí le voy a cambiar el color a blanco. Y ahora sí, pues, empezamos con lo que sería la decoración de nuestra habitación para peques. Entonces, colocamos algunas cositas, algunos objetos. Voy a tratar de colocarlos en toda el área de la habitación, chicos, para que se vea, pues, más bonita. Por acá la lámpara que va en la cuna. Aquí únicamente el florero. Va a ser como que una mesita de apoyo cuando mamá le esté dando el biberón al bebé. Lo puede colocar ahí, etc. En este mueble de acá arriba, en cambio, voy a estar colocando los cuentos. Por acá las tetas. Colocamos de esta manera. Por acá más libros de cuentos. Listo. Obviamente que junto a los biberones tiene que ir, pues, la leche. Tenemos pañales, pañitos. Por acá, en este sillón, voy a colocar este como almohada en forma de peluchito. Colocamos así estos números. Tenemos también los chupones. Este de aquí me gustaría colocarlo acá atrás. A ver si es que lo logro. Tengo que mover la cuna. Y ahí sí, chicos. Veamos. Volvemos a colocar la cuna en su sitio. Me gustaría, creo que, un poco más abajo. Listo. Ahí sí. Perfecto, chicos. Entonces, aquí los chupones. Cogí color morado y rosa, pues, porque la habitación es para una niña. Por ello, los colores de la pared y de la alfombra, chicos. Entonces, vamos a poner ahí también el botiquín. Por cualquier cosa. Tenemos las cremitas de nuestra pequeña. Por acá tenemos su loción. Tenemos también este juguetito. Y, por último, la última crema, chicos. Las colocamos aquí de manera que se vean muy bonitas. A ver. Listo. Creo que ahí estaría, chicos. Y miren, pues, creo que el resultado es muy, muy bonito. Finalmente, no pude colocar la ropa acá arriba. No sé por qué. Tal vez si me salgo y vuelvo a ingresar, lo logre, chicos. Voy a cambiarle también el color a este encendedor a color blanco. Y, pues, miren. Pues, la verdad, creo que quedó súper, súper padre. Pero voy a tratar de añadirle la ropa donde me falta colgarla. Ya, chicos. Por fin pude colgar toda la ropa. Miren, así nos quedó el clóset. Y, pues, ahora quiero agregar aquí una planta. Así que voy a mover este cesto. Y voy a colocar esta plantita de acá que es muy, muy bonita y muy elegante. Y, por último, aquí esta lámpara. Y, pues, este sería el resultado final de nuestra habitación. La verdad es que me encanta. Siento que es un espacio muy, muy confortable para nuestros peques. Pues, yo hasta aquí les voy a dejar el video. Si les gustó, no olviden que pueden suscribirse al canal, apoyarme con su lindo like. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.